hola que tal amigos televidentes que están viendo este vídeo yo sé que les había dicho que no iba a haber videoblog el día de hoy así es que dije y oficialmente este es el primer videoblog porque realmente los vídeos que hago son monólogos editados y todo ese tipo de cosas y pues aquí hoy es lo que hice en mi semana porque yo sé que mi semana no es nada divertida y obviamente habrá que no importe pero aquí les va rápidamente el resumen de mi semana de entrada en mi trabajo estuve haciendo páginas web aquí abajo en la descripción del vídeo les dejo a el link por si ustedes tienen una página web bueno contáctenos ahí y obviamente en mi semana también empecé a hacer un libro pop-up en mi escuela como muchos saben soy diseñador gráfico y me enseñaron a hacer un libro pop-up y es esto miren de lujo ¿no? también en mi semana tuve una reunión con el equipo de evangelismo en el cual trabajo el equipo evangelismo de la iglesia en donde asisto porque tenemos que encontrar nuevas maneras para decirle al mundo que jesucristo es la respuesta para todos sus problemas hasta ahorita no sé cómo decirle a la gente que jesucristo es la solución pero bueno ya encontraré una manera para decirlo también en mi escuela expuse clase y esa clase se trató acerca de presentar un canal y de televisión y nosotros en equipo hicimos un canal de comedia y bueno a mí no se me da del hacer reír y pues ya no y tuve mis cinco minutos de stand-up comedy el stand-up comedy es cuando una persona se para el frente y empieza a decir chistes y pues todos se ríen y bueno me tocó hacer ese trabajo también en mi semana entré a un colectivo de bloggers en youtube obviamente el colectivo se llama colectivo anormal les voy a invitar a que le puchen aquí va a salir el vídeo aquí para que vean el vídeo promocional hay grandes personalidades de youtube como lo son ram reyes como lo son los cuatro hijos del trueno como son sin ocio mike bless you show yo y brown y muchísimos otros bloggers que van a estar ahí presentándose también en mi semana entré a mi clase de inglés que aunque bueno no fue en esta semana sino la semana pasada pero bueno entré a clase de inglés y obviamente hay que no sé qué dije pero ya estoy aprendiendo a hablar en inglés en facebook ya llegamos a los 692 amigos en youtube ya llegamos a los 389 suscriptores eso es totalmente increíble para mí nunca había vivido algo así bueno súper emocionado muchas gracias a todos ustedes increíble y creo que realmente eso es todo lo que hice mi semana mi vida mi semana no es muy divertida no quise dejar esta semana sin vídeo así es que pues aquí está y creo que realmente eso es todo por mi semana deseo que ustedes se la pasen muy bien muchas gracias por todo yo soy Anil Bustos y esto fue un videoblog y yo creo que después voy a hacer un videoblog acerca de quejas me voy a quejar de todo así como Joey Brown hizo un video así creo que yo también voy a hacer y merezco quejarme les deseo que estén de lo mejor suscríbanse al canal nos vemos en facebook denle me gusta a la página háganse amigos míos vamos a poder platicar a lo que quieran aquí abajo les dejo los links de las redes sociales busquenme en twitter vamos a reír mil y tres mil y cuatro mil bueno yo soy Anil Bustos nos vemos luego pasensela bien hagan las cosas lo mejor que puedan y si ya la regaron traten de no regarla levántense una vez más todos los días hay una nueva oportunidad por parte de dios y bueno eso es todo y les pregunto ustedes que hicieron en su semana bueno nos vemos ahora sí soy Anil Bustos bye